Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser que me enredó en tus ojos y me aventó a tu miel No supe cómo parar, fue un pulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rodaba de tu amar Me vuelvo de pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no me entiendes que siento muy bien Me vuelvo de pronto a mi piel, me secaste lo que es conocer Ya no duermo, no pienso, me siento tened Me vuelvo de pronto a mi piel, me vuelvo de pronto a mi piel Me vuelvo de pronto a mi piel Me vuelvo de pronto a mi piel, me vuelvo de pronto a mi piel